¿Qué es la droga? ¿Qué ocurrió bajo la influencia de esa droga? No lo podemos hacer, a menos que volvamos a tomar otra vez el alcohol o la droga que tomamos cuando adquirimos la información. En otras palabras, esto se le conoce como estado de dependencia, es decir, la gente adquiere información bajo el influjo de una droga y la puede evocar esa información bajo el influjo otra vez de la misma droga. Si no hay es la droga, entonces es más difícil evocar esa información. Eso pasa, pero tiene que haber cierto grado de consumo de alcohol para que eso ocurra. No es nada más comer una copita, vamos a decir, tiene que estar casi intoxicado para que eso ocurra.